Y ahora si vamos a tocar el verdadero amigos Todas las chicas, todos los chicos vamos Esto es Eso voy a con alegría, dice Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Y te despreciaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Y te despreciaré Valgo más que tú, porque sé querer Por mi grande amor, cuantación hará Valgo más que tú, porque sé querer Por mi grande amor, cuantación hará Manos, 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 manos Siempre contigo, eh Corazón al dolorito, me veí De la noche a la mañana, ya no me has de ver Corazón al dolorito, me veí De la noche a la mañana, ya no me has de ver Me veí, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Me veí, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Una vueltita ¡Bien! Todos nos vamos a bailar, todos Delincuentes hoy señores, prisioneros de morir Solamente por quererte, solamente por amarte Delincuentes hoy señores, prisioneros de morir Solamente por quererte, solamente por amarte Causa, tegan, causa y ahí está Guanyuti, guanyo, cuya ahí está Pipis, maipis, mona, cutí, solto y cutiche, cuya ahí está Causa, tegan, causa y ahí está Guanyuti, guanyo, cuya ahí está Pipis, maipis, mona, cutí, solto y cutiche, cuya ahí está Guanyuti, guanyo, cuya ahí está Donata, bonita, traidorita ¿Dónde estás? ¿Qué haces, balonita? Tanto tiempo te busco llorando Ay, mi malas muertas, ay, ¿por qué te has abandonado? ¿Cómo haces, balonita? Trabá, guanyo, cuya ahí está Llorando traidorita, turista, cuya ahí está Huntington, guanyo, cuya ahí está Llorando traidorita, camiá, woods, llanty, USAPH Mami, mano, safi, que te has abandonado? 4-5-6-3-3-3-4-7-4-8-8-8-8-9-8 sopan el cristiano de morir Esto me levanté de grandes recuerdos y vamos a cantarlo ¡Todos! ¡Todos! ¡Ah! ¡John! ¡Madros! ¡Todos! 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 Guarda mis destratos dentro de tu pecho Guarda mi secreto dentro de tu pecho Cuida lo que lo pierdas, como me has perdido Cuida lo que lo pierdas, como me has perdido No puedes negarlo, linda palomita No puedes negarlo, linda palomita Que yo fui el dueño de tu corazón Que yo fui el dueño de tu corazón Si nos hicimos una sola vez, no tengo esperanzas para coquetear Es que no pierdo el tiempo regular, que venga un redobre para zapatear Que venga un redobre para zapatear Si nos hicimos una sola vez, no tengo esperanzas para coquetear Es que no pierdo el tiempo regular, que venga un redobre para zapatear Que venga un redobre para zapatear No quiero que sufres por mi ausencia, tampoco no pienses que yo te olvido Sabes bien que mi corazón es tuyo, entonces tranquila hasta mi vuelta Sufrirás mañana cuando me muera Llorarás en la posada de mi tumba En ella plantarás un par de rosas, regarás con lágrimas de tus ojos Tus ojos y mis ojos no se verán ya más nunca Pero si los recuerdos se quedarán para siempre Tus ojos y mis ojos no se verán ya más nunca Pero si los recuerdos se quedarán para siempre ¡Muah! 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 ¡ Matrimonio me ha sorpresido siete veces en el día Casarme yo no quiero, mejor es solterito Matrimonio me ha sorpresido siete veces en el día Casarme yo no quiero, mejor es solterito Si el casarse es una joya, el vivir es un martirio Para vivir mal casado, mejor es solterito Si el casarse es una joya, el vivir es un martirio Para vivir mal casado, mejor es solterito ¡Con la salida! Y llegó... ¡Vacnus! ¡Vamos con esa vueltita, vamos! Y nos vamos a cantar Estoy llorando amargamente por una chica que no me quiere Estoy llorando amargamente por una chica que no me quiere Te quiero, dice Te quiero, dice Te adoro, dice Pero más tarde, adiós me dice ¿Qué te dice? Te quiero, dice Te adoro, dice Pero más tarde, adiós me dice Y nos vamos a cantar amargamente por una chica que no, anda te volviendo a saber Vamos, 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 vamos